Muy buenas tardes queridos oyentes de Fútbol de Radio y bienvenidos un día más. El domingo a las 8 de la tarde se va a disputar el segundo clásico de la temporada entre el FC Barcelona y el Real Madrid. El primero de este año y el que va a ser el primero como final en la Supercopa de España en Arabia Saudí. Les ha costado, han pagado muchísimo dinero por este partido y al final lo van a tener en esa final entre el FC Barcelona y el Real Madrid aunque ninguno de los dos equipos llega en su mejor momento. Y por ahí vamos a empezar el programa haciendo esta pregunta a los oyentes ¿Quién llega mejor o quién llega peor si FC Barcelona o Real Madrid? ¿Cómo ven la final del domingo? María Trisac, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues que nos digan quién crees que este programa lo vamos a rebautizar como el juego de la silla. Hay que explicarlo que estamos en la tele. Claro, la gente está viendo el trajín que nos traemos aquí con la silla. Nuestros oyentes que se pongan en contacto con nosotros, que nos digan quién cree que llega mejor a esta final del domingo, si el Real Madrid o el Barça, que nos manden una nota de voz al número de teléfono 693 70 14 81, y además por participar pues tienen premio. Entran en el sorteo de un surtido de ibéricos cortesía de tu jamón directo. Aquí que yo sepa se hace en Casa de Rero, la noche de Íter. Tú te has cogido la buena, por si acaso. Encima estás para quejarte. Kilómetro cero. La noche de Íter y el primer palo. Solo en Fútbol Radio pasan este tipo de cosas. Somos especiales. Que alguien llegue y se queje de la silla. Es que es una cochambre esa silla azul, por Dios bendito. No sé cómo hemos aguantado con eso tanto tiempo. No pasa de las quejas de Luis Herrero, del aire acondicionado a las quejas por la silla. Encima os quejáis de mí, que ya llevo dos días seguidos en el que cambio mi silla. Es verdad, ¿eh? Encima es quejáis. Pero cambiará por una buena. No te quedes la mala. Pero que yo he cambiado la mía, la buena. Yo he dado la mía. Para que se siente en este caso Gonzalo o tú. Pero si tú estabas ya sentado en una buena. Tú estabas ya sentado en una buena. El que estaba sentado en una mala era Alfredo. Por cierto, hay que agradecerle. Hay que agradecerle. Bio, María. Bio, Bio, Bio. Que nos hace mucha falta tener ese sentido Bio para estos momentos de tensión que siempre vienen bien. Ya lo conocen. Es el nuevo dispositivo que ayuda a tu cuerpo a regenerarse mientras descansas. Su uso continuado mejora la oxigenación y ayuda a tu sistema respiratorio a prevenir alergias y enfermedades respiratorias. Así que descubre el efecto Bio en Bio.es o llama al 900-730-122. Además, ahora, por ser oyente de radio, por escucharnos, tienes un 15% de descuento. Bio vive más, vive mejor. Gonzalo, ¿quién llega mejor o peor? ¿Barcelona o Real Madrid? Buenas tardes, ante todo, porque ni he saludado con el follón de la silla. Ya, como da igual. ¿Qué me has preguntado, perdona? ¿Quién llega mejor o peor, Madrid o Barça? Los dos mal. Los dos mal, pero no sé por qué me da que el Madrid es favorito ligeramente. Es que el Barcelona me deja muy frío. El Madrid últimamente también, pero creo que tiene más capacidad de reacción el Madrid en este momento que el Barcelona. Alfredo, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas. ¿En tu caso? Yo creo que la pregunta sería quién llega peor, porque no está ninguno bien y es normal. Después del Mundial, ya vemos, el City también le han dejado fuera Southampton de la Copa. Están los equipos, pues, volviendo después de un Mundial que te lleva toda la energía y psicológicamente toda la concentración y poco a poco, solo hay que ver el partido que hizo Luka Modric el otro día, ¿no? Es raro verle... Modric está horrible, sí. Normal, pero es normal, es algo normal. Entonces yo creo que quién está peor. En el sentido de estado de forma yo veo que los dos están bastante mal. Es verdad que el Barcelona ha tenido minutos de juego más, igual, los primeros momentos de los dos últimos partidos, pero luego cómo se cae el equipo es brutal, ¿no? Contra el Atlético Madrid que no pudo aprovechar el Atlético y ayer el Betis, que para mí se debió llevar la semifinal. Entonces, si me dices quién llega peor, yo lo pongo en la misma balanza. Y quién creo que va a ganar, yo creo que el Madrid en este tipo de escenarios es favorito porque se maneja muy bien en el Madrid porque no esté bien, pero te llega y te vacuna y aunque atrás está, es verdad, que está bastante mal, también en Madrid, sobre todo los laterales y no está defendiendo nada bien y la presión es algo que ha pasado de que había mejoro al Madrid hasta ahora muy mal, pero yo lo veo aún así más sólido que el Barcelona, que no me da... Y además que el Barcelona en partidos importantes con Xavi no ha ganado ninguno. Decisivos, quitando el clásico aquel que lo pone ellos como decisivo. Y que tampoco era... Interesivo, por eso, o sea que... David, ¿no está? Buenas tardes. ¿Y tu respuesta? Bueno, yo lo que veo primero es que por fin hay un campeón de Liga y campeón de Copa en la final de la Supercopa y luego también está el Barcelona porque en este caso es el Real Madrid el verdadero campeón... Y es que no entiendo la Supercopa, eso de primeras. O sea, ¿por qué la Supercopa no es... No estamos hablando de un Real Madrid-Betis? Te digo que era un modo de broma pero por fin está el campeón de Liga y campeón de Copa en la final de la Supercopa que es lo que debería pasar porque está el Real Madrid. No, pero no ganó la Copa. El final de Copa es... Perdón, no, bueno, sí, un campeón. El campeón de Copa es el Betis. pero que hay un campeón en la final de la Supercopa quería decir y que quería que el Betis fuese el campeón que estuviese junto al Real Madrid que digo que por fin hay un campeón... Podría no haber habido ninguno efectivamente. Me explica un poco regular. Pero me habéis entendido que por fin hay un campeón... Hemos entendido después de 10 minutos pero vamos... Por fin, empezó de pesito, que por fin hay un campeón en la final de la Supercopa en este caso el campeón de Liga que es el Real Madrid. Para mí llega... Es que yo no considero que el Real Madrid llegue mal a la final y te digo por qué. Si es otro equipo, sí. Pero es que a mí me da igual cómo llega el Real Madrid a una final. Es que me da exactamente igual. De hecho, ha jugado a peor muchas finales y las ha ganado. Podemos estar aquí hablando fútbol de radio del viernes. Podríamos hacer uno mañana, uno el domingo antes de empezar, decir que el Real Madrid está mal en la presión, decir que Modric está mal, que la defensa no está bien, que veremos un poco militar otro día acabó el partido mareado, que Courtois está espectacular, pero que podría en la final... Es que da igual cómo llega el Real Madrid a las finales. Creo que es el único condicionante de esta final porque el Barcelona llega mal y creo que si llega mal sí puede hacerlo mal en la final. El Real Madrid creo que no. Es que es especialista en eso y de hecho el otro día yo me fijaba en los jugadores del Madrid lanzando los penaltis y estuvieron en el salón de su casa. Se estaban riendo. Ya es un día más en la oficina. Bueno, hay que ver la celebración. Primero parece que alguien lo ponía en Twitter que era como un bug del FIFA como se quedó Courtois que sale y luego se queda ahí en el larguero y luego ya lo celebra y bueno, la celebración fue como ganar un partido más cuando en Barcelona en estos partidos anteriores hemos visto que ha montado fiestas auténticas en el vestuario por ganar partidas. Madrid viene de ser campeón de las Champions y de la Liga. En Madrid esto es pues eso, como comer pipas. Sí, sí, sí. Yo hablaba del estado de forma pero luego a la hora de una final está claro. En Madrid no solo por condicionante plantilla sino por lo que es una final es favorito. Pero lo que decía Vinuesa sí que me gustaría decir que lo que me parece una vergüenza de esto en la Supercopa es que al campeón de Copa que es el Betis le den menos de un millón y al Barcelona que es un invitado le den más de dos millones. ¿Estás de acuerdo conmigo porque antes me he explicado pero quién genera ya estamos en lo de siempre quién genera más el Barcelona o el Betis? Pero lo que no puede ser es que al campeón de Copa le des menos. O sea, tendría que haber una norma de que si no ganas ni la Copa ni la Liga pues por lo menos te den Ya que hablas del reparto de derechos lo que me parece más sangrante es que Piqué y Cosmo se lleven más que los cuatro culos. Cuatro veces más que el Betis. No, Piqué se llevó ayer bastante. Sí, eso sí pero lo dijo el presidente Pero no dinero, ¿verdad? No, no. Claramente. Lo dijo el presidente del Betis Ángel Aro creo que fue en la Cope que dijo que cuatro veces más se lleva Piqué que lo que ganaría el Betis en caso no, que lo que gana el Betis en esta Supercopa de España. Por cierto, otra vergüenza es que en esta Supercopa de Arabia Saudí yo entiendo que los aficionados de allí vayan con el Real Madrid y con el Barcelona pues son los dos equipos que conocen y quieren una final Real Madrid-Barcelona pero de ahí a que cada vez que la tocase el Betis o en la ronda de penaltis tanto para el Betis o para el Valencia haya bucheos Bueno, pero es que es a lo que se arriesgaban Sí, ya vivir a tope es que para ellos eso es un auténtico partidazo aunque nosotros nos parezca Estoy de acuerdo pero es verdad que el ambiente es lamentable El ambiente que se vive en estos partidos no hay ambiente Bueno, es que no hay ambiente No hay ambiente nada más que escuchas a alguno cuando algún jugador del Madrid o del Barcelona hace algo tal pero si no es un estadio en silencio es yo comprendo que el petrodólar aquí es el que manda pero vosotros os imagináis que fuera rotando una Supercopa de España a este modo a cuatro por distintas ciudades españolas en las que además no tienen oportunidad de ver fútbol de primera sería una pasada sería una auténtica pasada pero claro ahí no pagan lo que pagan los jeques Ya en su día por ejemplo a mí no me gustaba el formato a doble partido de la Supercopa que era campeón de liga contra campeón de copa a doble partido me parecía que era perder un poco la esencia es cierto que llenabas los dos estadios bueno, vale pero si buscas un territorio neutral o le das prioridad al que ha ganado la liga por ejemplo que sea el que lleve su estadio o el que juegue en su estadio tú imagínate el Betis-Barcelona en el Benito-Villamarín o el Real Madrid-Valencia en Mestalla o en el Bernabéu es que yo creo que la Supercopa es que a mí me cuesta decir ya Supercopa de España yo saldría de las sedes de donde son los equipos lo haría por ciudades españolas oye que hay muchas que no tienen un equipo en primera división y que llenarías el estadio de todas todas y habría un ambientazo o sea llegaría aficionados del Betis en las gradas a mí me sorprendió gratamente hubo gente que se gastó de su bolsillo un desplazamiento a Arabia Saudí también ha habido gente que se ha gastado muchísimo dinero en ir a Qatar para estar con los estudios pero es un mundial es un mundial David pero es que los del Betis son muy del Betis y no tienen tantas ocasiones de disputar una fase final de lo que sea por eso estoy diciendo que si se van a Arabia Saudí en este caso claro que se irían a Villarreal o a Málaga a Zaragoza a Coruña anda que no hay ciudades que estarían deseando albergar esto entiendo que el dinero sea la prioridad y creo que se vendió en su día que esto iba a ayudar mucho a las categorías no profesionales primera red segunda red y de ahí hacia abajo pero yo lo que últimamente he oído de todas esas categorías de rubiales y compañía no son halagos no sé si el dinero ha mejorado mucho las cosas pero no están muy contentos por ahí abajo así que no le veo por terminar con la crítica a este formato de la Supercopa de España yo creo que el formato es bueno digo los dos partidos semifinal y final lo que estamos todos de acuerdo que está mal es la ubicación pero yo le veo otro fallo que ayer dijo en primer lugar Pellegrini creo que le sobra la prórroga o sea tanto la primera semifinal como la segunda era ver qué jugador acababa con con calambres había alguno que no se lesionaba era una ojo que la prórroga fue lo más bonito de todo el partido sí pero ya llegan los jugadores al límite hay que pensar también un poco en ellos venimos de un mundial el calendario es calendario pero en Pellegrini lo siento mucho no quieras inventar el fútbol acortando la prórroga es la sede un partido con prórroga y penaltis directamente a penaltis si no vas a ir directamente a penaltis después de los 90 minutos pues sí me quedo yo solo pensando en los futbolistas tienes cinco cambios para hacer ahora seis con la prórroga estoy de acuerdo medio equipo seis con la prórroga que en el Madrid acabaron cuatro jugadores tocados o lesionados ayer en el Betis pues cámbialos cuando empiecen a cargarse los cambios seis cambios con la prórroga tienes más de medio equipo aparte que tampoco tiene la culpa la Supercopa de España de que haya habido un mundial ahora en invierno etcétera carices en la prórroga es un tema que parece más por lo del mundial pero aquí el problema no es la prórroga aquí el problema es el calendario o sea el calendario que hacen para que se jueguen mil partidos por las teles y demás y los jugadores ya han reventado pero hombre en una competición así que es de eliminatoria quitarte la prórroga yo creo que que no si la prórroga sale bonita como la de ayer bien si sale como la de Madrid y Valencia pues dices oye también se ha notado ayer la charla de Xavi Hernández cuando están si no me equivoco ya eran los minutos finales que les empieza a echar la bronca de no os movéis esto es una final que no se lo cree ni él porque veíais a los jugadores del Barça hidratándose esto es como una final y alguno pensaría es un título les dijo que nos estamos jugando un título claro pero alguno pensaría título bueno vale hombre con los necesitados que están eso es lo que os quería preguntar no sé si creéis que el Barça teniendo una necesidad tan grande de ganar títulos el domingo va a salir con mucho más hambre que el Madrid aunque veáis al Madrid con más hambre quizá con más ansiedad que es peor si le gana una supercopa al Madrid lo van a contar como un título importante si en caso de ganar se la ganan a Betis o Valencia no lo celebrarían tanto pero creo que mucha más necesidad tiene el Barcelona que el Madrid evidentemente pero vamos que si Xavi acaba ganando la supercopa final de temporada no le va a valer de nada y no ha ganado la Liga ni ha ganado la Copa ni tal pues no le va a valer el balance es lamentable pero el Barça está necesitado necesitado de estas alegrías sí, sí y más ante el Real Madrid si ya se vendió como un éxito hace un año el perder ante el Madrid compitiendo esta temporada si ganan al Madrid la final claro como no lo van a celebrar si no ha ganado ningún título desde que llegó Xavi por supuesto toda victoria hay que celebrarla pero digo que que no se hagan trampas al solitario porque si la Liga acaba y Xavi lo único que va a ganar es la supercopa Xavi tendría que estar fuera a ver es que con todas las palancas que han hecho y con todos los fichajes que han hecho sería un fracaso de temporada espeluznante no puedes vender la supercopa de España aunque le ganes al Real Madrid hombre si le metes al Real Madrid 5-0 en la final ni siquiera te puedes acordar pero tampoco es que me refiero el propio Ancelotti ha dicho en Arabia Saudí que la supercopa de la temporada pasada fue clave y luego ganar la Liga y la Champions lo que te puede decir es confianza te puede dar pues eso un extra de empuje de decir estamos haciendo las cosas bien y más que eso el Barça también está muy necesitado porque el Barcelona es lo que decimos ahora está en modo que está saliendo bien a los partidos pero luego se cae vamos estrepitosamente en el Metropolitano no se llevó la victoria de milagro y el otro día y ayer contra el Betis pues los 70 minutos que hizo el Barcelona en el Metropolitano si los hace ante el Real Madrid se lleva 4 y los cambios de Xavi ojo porque lo de seguir poniendo a Ferran Torres o sea ayer no fue titular no pero ayer el cambio que empeora al equipo es quitar a Dembélé que estaba tocado y bueno pues pon otro jugador que pueda encarar y que hagas que el Betis tenga que defenderle porque ayer lo que hace es que el Betis ese lateral que era Rubial pudiera irse al ataque para doblar a su extremo y hacerte dos contra uno y es por donde le creo muchos problemas Xavi con los cambios con la táctica se está viendo muy verde lo que pasa es que el Barça tiene calidad y al final está ganando los partidos entre un poco de calidad y suerte pero vamos el Xavi entrenador para mí está siendo un fracaso estrepitoso veremos a ver qué hace no termino de verle nada a Xavi no le ha dado nada de personalidad al equipo que diga si se identifica si esto lo ha hecho Xavi no, no, nada hay técnicos que dices bueno pues la faceta defensiva la tiene que trabajar pero ofensivamente te lo pasas bien viendo el partido al revés ataca bien pero defiende mal los cambios es un tío acertado a la hora de hacer los cambios suele dar con la clave se equivoca en el plan A pero tiene estudiado bien el plan B no le veo nada a Xavi le veo que tiene una plantilla como la que tiene que tener el Barcelona competitiva con jugadores de calidad es que claro tampoco vas a poner a jugar a estos jugadores otra cosa o sea tú a Pedrillo le vas a poner a defender como hace el Atlético de Madrid o como hace otro equipo bueno como hacía como hacía el Atlético de Madrid me refiero no le veo y ya ha pasado tiempo ya no es no es que Xavi acaba de empezar vale acaba de empezar pero ya tiene un recorrido en el Barcelona ya no lleva cinco meses lleva bastante más no sé yo creo que se le tiene que exigir bastante más a Xavi sí la gran diferencia pero es de la secta como es de la secta pues se le perdonará todo de momento de momento sobre todo si alguien puede coger el micrófono cuando vaya a decir una soberana estupidez como lo de comparar Arabia Saudí con España ah bueno pensé que ni iba a salir el tema yo ya le llamé tonto el otro día y de todo si alguien puede en cuanto escuche a Arabia Saudí y quitarle el micro nos ayudaría a todos incluyéndole a él porque telita marinera vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos aquí en Fútbol de Radio tres y media de la tarde si nos escuchan en directo en Fútbol de Radio sintonía de radio con Gonzalo con Alfredo con David con María y vamos a terminar de analizar al Barcelona que jugó ayer ante el Barça antes de que tienen unas ganas estos de hablar de Joao Félix y no habéis mencionado a Ter Stegen que para mí fue clave en el partido de ayer y está siendo clave en que el Barcelona lleve seis goles en contra como Courtois probablemente el mismo peso estén teniendo los dos porteros tanto Courtois en el Madrid como Ter Stegen en el Barça están sosteniendo al Madrid dos remontadas brutales de Ter Stegen Capilar la primera es impresionante cómo va a mejorar ese chico un poco a lo chulo Capilar Capilar ¿no te has fijado en el pedazo de pelo que tiene ahora Ter Stegen que no tenía hace un tiempo? pero lo lleva cortito lo lleva decente no como en la mayor parte de los futbolistas ha habido una recuperación Capilar importante no parece ni futbolista ayer estaba viendo el partido con mi familia y de repente alguien dice ¿se ha puesto pelo? ¿y ese portero nuevo? y dije no, no, es Ter Stegen la verdad es que no me había fijado es evidente y luego que aparte es un portero que como creo que les ha ocurrido a todos espero que no haya ido al mismo que se lo puso al chulo porque el chulo está calvo otra vez no, pero creo que los tres han tenido Courtois Courtois el chulo ha llamado a Ter Stegen ahora creo que de los tres grandes porteros que para mí son Courtois Oblak y Ter Stegen ahora mismo creo que por ese orden lo que pasa es que Oblak se le está viendo menos últimamente pero para mí es eso Courtois, Oblak y Ter Stegen el que ha tenido una crisis que fue menor porque fue menor en tiempo fue Courtois pero todos han tenido una Ter Stegen la ha tenido Oblak el año pasado tuvo momentos en los que no daba una al pobre y Courtois tuvo hace dos si no me equivoco Ter Stegen se ha recuperado igual que creo que se ha recuperado Courtois Oblak cuando son tan buenos tardan poco en recuperarse más o menos pero tardan poco y Ter Stegen para el Barcelona sobre todo por el juego que tiene el Barcelona de que en defensa arriesga mucho si no tienes un portero que te salve las dos veces que te llegan a puerta es verdad que se podía ahorrar porque en todos los partidos hace alguna que te los pone de corbata o se los pone de corbata a los suyos si pero no a lo una y simón no es tanto como con la selección por ejemplo no, no, no tiene momentos también yo es que como no comprendo ayer cambias a Ter Stegen por Claudio Bravo y vámonos y no hay partido y el Betis porque no ha jugado con Ruysilva ¿está lesionado o qué? bueno juega es rota bastante Pellegrini en esta competición lo de derrotar en la portería nunca lo he entendido francamente y para los penaltis era una gran opción Claudio Bravo es un parapenalti de hecho tuvo opciones de sacar bastantes el de que sí es que ya no le veo con agilidad el gol que le anuló a Pedri el gol que le anuló a Pedri por una uña de Rafinha es una cantada de Claudio Bravo se le ve que está lento de piernas y eso claro tardas más en reaccionar y para un portero como él que es un portero reactivo es bastante penalizante yo de los porteros la verdad es que Ter Stegen ha vuelto después de que ha tenido una crisis larga temporada en el desierto que estaba de travesía por el desierto que parecía que no iba a volver a esa de nivel Courtois la tuvo y sí que es verdad que Courtois antes del Mundial no estuvo al nivel top top en el que ha vuelto ahora y en el que estuvo la temporada pasada nos tiene acostumbrados a ser un portero salvador y no estaba en su 100% y ahora ha vuelto y son los dos es lo que decís es que están siendo tan claves que si cambian los porteros aunque Mambardasvili el otro día también hace un partidazo pero es que lo de Courtois y Ter Stegen está siendo espectacular yo lo de Black le pongo un poco más atrás porque tampoco se está viendo que el Atlético le esté dando muchos puntos o salvando muchos puntos o Black hace ya tiempo que no está al nivel que estaba hace yo creo que está en un escalón inferior porque aparte últimamente la defensa está tan mal que cuando le rematan le rematan de forma tan franca que no puedo hacer mucho sí pero es cuestión de rachas también de confianza Courtois saca ahora balones que dices y cómo lo ha sacado cuando todo te va bien cuando estás en plena forma cuando tienes confianza todo te sale bien la parada del otro día que mucha gente decía y yo lo leía en Twitter bueno abre los brazos y se encuentra la pelota cuando le viene no 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 levanta levemente la mano derecha es un paradón de un porterazo con intuición levanta un poco la mano y le pegan el bíceps y sale o sea no es una parada de hago la cruz como hace mucho los porteros argentinos de clavarte ahí no 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 él mueve la mano sabiendo que la pelota puede ir ahí es que imagínate que eres un delantero un extremo te encuentras delante de una jirafa como Courtois que encima que encima te tapa pero que encima tiene una reacción que el único hueco que cae te hace así claro es muy difícil de superar esos unos contra uno y luego la cámara esta que están poniendo ahora para los penaltis que a mí no me termina de gustar fíjate que soy más de la cámara normal de toda la vida es que parece enorme es que tú ves la portería y dices pero a dónde tira se la tapa toda bueno es que con los brazos estirados tocan larguero el otro día en la entrevista pospartido estaba Ricardo Sierra y pobre le tuvieron que quitar del plano porque porque no será que no es muy alto es que son dos metros de portero bueno Ricardo no es tan bajito pero es que él es demasiado alto ¿qué Ricardo? bueno pero no pero Ricardo no llega a 1,80 yo creo y se nota era una diferencia abismal era abismal me pasaba justo lo contrario con Claudio Bravo que acierta dos veces un penalti creo que llega a casi parar 2-2 los toca no sé si es el de Gaby y uno de otros el de Pedri pero le veo muy pequeñito desde que sí yo entiendo que cada uno tiene los penaltis como le dé la gana como si quieres hacer un saludo al señor y luego tal pero hacen unas tonterías últimamente para tirar los penaltis que es cierto que lo marcó pero lo marcó lo llega a fallar y estamos acordándonos de como Zaza Lewandowski tampoco es que sea muy ortodoxo tirando penaltis porque hace una carrerita ahí rara luego la paradinha los tira como Jorginho el Chelsea daba un saltito antes pero eso de o Jarzabal que también los tira bien saltito saltito pero tío que estás haciendo y también quería preguntaros por Ansu Fati porque se habla mucho últimamente sobre él ayer marca un golazo ese chico tiene un talento brutal pero vamos a ver pero veis como dice Xavi que está mejor o simplemente que ha marcado dos goles en los últimos partidos es que el talento nunca se le ha ido pero el problema es físico yo creo que es más de cabeza que otra cosa fíjate claro pero es que la cabeza él tiene miedo él tiene miedo a romperse los médicos le dijeron opérate porque si no te operas puede que no quedes al 100% y se está viendo que fue un error no operarse tenía mira de envelé desde que se operó no ha vuelto a tener una lesión muscular y mira que tenía margen para operarse porque es jovencísimo que no es que tengas 30 años y digas no no voy a tirar con lo que sea tuvo miedo porque se operó del menisco le salió mal acordaos que se le infectó le tuvieron que volver a operar creo que pasó dos o tres veces por el quirófano cuatro cuatro veces por el quirófano y entonces dijo ya no quiero más no quiero más quirófano le cogió miedo y ahora lo que tiene miedo es eso en el máximo explosividad de ese músculo para un jugador tan explosivo como él si tienes un poquito de miedo y no puedes ir al 100% para un jugador con ese desborde y que es todo explosividad le ha podido la ansiedad es muy preocupante hasta cierto punto es lógico me refiero tú tienes una oportunidad porque él además en el contexto del Barcelona que es un contexto de equipo que tiene que regenerarse que tiene que tirar de la cantera y de juventud él también vio a Pedri y a Gaby cuando tienes un contexto así tu ansiedad crece aunque tú no quieras tienes prisa porque ves que es tu oportunidad de llegar al Barcelona cogió el número 10 que eso ya es una señal importante de que te quieren dar confianza también creo que no lo han gestionado bien en el Barcelona y tampoco creo que lo haya gestionado bien Xavi porque tú no puedes decir que tienes confianza ciega en un futbolista pero casi todos los fichajes del Barcelona han ido a tapar huecos en ataque que es donde debería funcionar a Ansu Fati no le has dejado un espacio para que él esté allí siempre le tienen como posible revelación y cuando te tienen como posible revelación no te dan confianza del todo pero de todos los fichajes que han hecho yo creo que del que se arrepienten seguro es el de Ferran es que la que le esclavó la que le esclavó su amigo Pep Guardiola 70 millones o una cosa así toma toma es un jugadorazo yo hazlo 55 millones tu primer fichaje muchas gracias a la puerta que grande pues es un jugadorazo tiene gol tenemos una Manchester City hay futbolistas hay futbolistas que o sea Ferran cuando se fue del Valencia al Manchester City que también se fue como si fuese un estrellón y tampoco había hecho nada en el Valencia pero ahí tenía buena pinta cuando salió el fichaje tenía buena pinta pero tampoco ha sido tanto es decir tampoco ha sido si me dices que el Valencia logró ser campeón de Liga pues en el City se le caían los goles al menos los goles pero tú fíjate lo que venían en el City para decirle toma toma Joan te doy este regalito se lo quitaron de encima se lo quitaron de encima no pagó poco el Barça no fue un regalo no pagó un pastón por eso cuando cerraron el negocio se estaba flotando las manos claro que si comparas los 55 millones de Ferran con los 50 de Cuña no sé yo bueno hay una cosa igual que hemos dicho aquí nunca será más que los 80 de Morata que sacó Florentino es verdad a ver yo creo que es mucho más valioso Morata que Ferran Torres yo pagaría más por Morata que por Ferran tú no pagaría más por Morata que por Ferran Torres 80 millones por Morata no no olvídate de los 80 tú no pagarías más por Morata que por Ferran 10 por Morata pagaría bueno ya es más ya es más 1 por Morata 0 por Ferran me fascina me fascina el contrato que firmaron porque ese es el típico contrato que dices las cláusulas famosas que si cumples te dan un plus o si cumples se renueva automáticamente ese contrato firmado por Gil Marín y el dueño de los Wolves del Wolverhampton si juega a cuña tres partidos con nosotros tres partidos solo tres partidos os damos 50 millones hombre a ver pon 10 quizá que lo mismo no juega 10 por lo que sea pero tres partidos si es que lo ha cumplido en dos semanas si bueno es una forma de decir que es una formalidad no sé que se parta la rodilla la primera el primer partido que juegue ya pero por eso que algo hay pues como la renovación la renovación el cuarto ya ya la gente el otro día me parece raro por buscar una explicación a lo que está diciendo el otro día la gente preguntándose oye ¿por qué el Atleti renueva un año más a Joao Félix? pues por lo mismo que renovó a Vitolo dos años para cederlo al Getafe para dividir el sueldo y cuadrar cuentas no tiene nada que ver Vitolo está en las palmas lesionado Vitolo está lesionado y luego ya está el equipo en el que esté pero oye yo lo siento por él ya se le acabó la aventura turca sí es verdad G6 está a tiro de Kingsley oye ya que hablamos de jugadores que han sido maltratados por las lesiones lo único Sergio sí que me gustaría decir antes de cambiar de tema que ha dicho lo de que Xavi le dijo yo sé que en el Barça están muy preocupados porque el tema de Ansu Fati no es un tema sí que puede tener confianza pero físicamente no tiene buena solución y como no se vuelve a romper la operación que tendrían que hacer para que eso quede bien es muy complicada y otra cosa lo de Xavi es que ya no sólo lo que habíais hablado antes de cuando hablar en general comparar España con la de Xavi es que futbolísticamente a mí sus ruedas de prensa en serio yo creo que parece el club de la comedia el otro día es que le escuché decir que no es lo mismo no sé qué partido es el que no le había gustado del Atlético de Madrid y decía que sin embargo por ejemplo venimos otros partidos que igual no hemos ganado pero hemos jugado muy bien y decía el partido contra de Copa contra el Intercity el Intercity de San Juan que habían jugado muy bien y yo cuando lo escuchaba dice hemos jugado bien o sea y yo digo pero vamos a ver estás jugando con un primera ref que le ha metido tres has quedado tres tres y estás vendiendo que has jugado bien en serio es un jugador del Barcelona a mí la respuesta que menos me ha gustado de Xavi después evidentemente sobre la Arabia Saudí que es un impresentable por no decir otra cosa es cuando un compañero le pregunta por el casi tropiezo ante el Intercity y pone esa risa de superioridad y le llega a decir al periodista querías que perdiéramos es que es tonto es tonto es tonto no da para más es tonto casi tropiezo a eso me refiero con el que está perfectamente definido casi tropiezo he dicho muchas veces que el Barcelona ha hecho todo el tema de las palancas y ha arriesgado su futuro simple y llanamente porque está obsesionado con coger al Real Madrid que además está en una buena dinámica el otro día le hice eso al periodista en cuestión y le dice ¿otros han ganado 1-0? no, otros no estás pensando en el Real Madrid que ganó 1-0 estás pensando todo el rato en el Real Madrid yo creo que está obsesionado con muchas cosas y otros equipos el 0-1 del cacereño y el Real Madrid tío, de verdad yo creo que además es que no te ayudas en nada Xavi ¿en qué se apoyó en el cacereño Real Madrid? ¿para qué? no, porque le decía casi tropiezo y otros cuando solo ganan 1-0 y los otros que solo habían ganado 1-0 era el Real Madrid el día anterior dijo que el Madrid había hecho una castaña de partido pero aparte queda igual es lo que había hecho pero aparte el Real Madrid ganó no encajó ningún gol el Madrid por lo menos perdóname tenía la excusa de haber jugado en un patatal pero el Barça no y que no se fue la prórroga claro que te han metido tres goles lo que dice Alfredo te han metido tres goles no te han metido un partido malo en el que tiras 40 veces a puerta no entra la pelota y te ganan 1-0 o te meten 1-1 y vas a penaltis no, te han metido tres goles y te has puesto por delante en el marcador creo que las tres veces va a estar divertida no sé luego cómo se va a dar el partido pero a priori la final pinta bien entre el Barcelona y el Real Madrid un clásico es un clásico yo reconozco que ayer cuando estaba viendo el Betis-Barça por un lado quería que ganara el Betis pero por otro pues hombre ver un Real Madrid y Barcelona en la final es que no es lo mismo tiene más tirón de de nuevo no es lo mismo a mí me apetece mucho más Rubiales estaba nerviosísimo en el palco este que tienen tronos allí estaba a ver a ver Fekir tíralo alto no, no, sí, claro el sorteo de hecho se hace para que lleguen Real Madrid y Barcelona seguramente que la cláusula esa que firmaron en su día Piqué y Rubiales que todavía no se había podido dar porque creo que en la Supercopa no habíamos tenido una final no, es la primera esta yo creo que habrá una cláusula que si la final llega Madrid y Barcelona se lleven se llevan más se lleven algo más que así les sale el tiro por la culata porque tanto Valencia como Betis para mi gusto merecieron pasar los dos pero estadísticamente creo que en todas las ediciones de la Supercopa siempre ha estado un Madrid o Barcelona de las que llevan en la final en la final puede ser el Madrid ha ganado dos la temporada pasada fue el Madrid contra el Atleti y Bilbao hace dos creo que fue el Madrid contra el Atleti sí, el Madrid ha ganado dos el Barcelona ha ganado no, perdió una contra el Atleti la pandemia que fue en España fue un Barça Bilbao la de contra el Atlético de Madrid ¿dónde se jugó? en Arabia también ya en Arabia la de la falta de Valverde a Morata sí, sí, la recuerdo perfectamente por cierto muchos se han ido a penaltis en esas finales de Supercopa o sea, ha habido muchos penaltis en Supercopa podría ser viendo cómo están jugando los dos no me extrañaría nada vamos a darle Artifin a los dos finalistas a los dos equipos que tomen Artifin para tener una final lo más tranquila posible y sin incidentes con cartílago de tiburón sulfato de glucosamina y conduritina cúrcuma pimienta negra y vitamina C si tú también lo quieres tomar pues ya sabes que lo tienes disponible en cápsulas y en crema y que lo puedes encontrar en farmacias para farmacias del corte inglés y en www.parafarmaciamundonatural.es es que como anunciamos tantas para farmacias claro, te confundes es que ya llega un punto en el que me lío con tanta farmacia para farmacia a ver, que quiero que os quedéis a gusto y no os quedéis ahí con las ganas yo, Félix hombre oye, y mucho interesado y no digáis que no queréis decir nada porque al descanso de la luz apagada estabais hablando de él ¿con qué habríamos abierto hoy si Joao Félix ayer marca dos goles con el Chelsea? las viudas de Simón con el Barça a ver, no os vengáis arriba están los oyentes revolucionados con este tema tienen mucha expectación porque habléis así que no, no no me refiero por yo te voy a decir una cosa yo como no soy pero si hubiese marcado ayer dos goles Joao Félix pero fue el mejor hubiese sido trending topic Joao Félix y la gente hubiese dicho le está callando la boca mira, yo en este caso creo que no soy sospechoso de... porque no soy miembro de la secta cholista hace tiempo que la dejé ¿quién es miembro? me he desintoxicado ¿quién es miembro? desintoxicado no, pues todavía hombre David está ahí en un... me quiero salir pero no me dejan ¿quién no me deja? Andrés España que no participa en este programa pero bueno la gente los oyentes de esta casa ya saben quién es es... vamos es el fundador es uno de los fundadores y yo ojalá ojalá que Joao Félix deje las vergüenzas de Simeone al descubierto ojalá a mí me encantaría porque lo más probable es que Simeone el año que viene no siga como entrenador del Atlético de Madrid y Joao seguiría siendo nuestro por lo tanto yo lo que quiero es que triunfen el Chelsea y verdaderamente bueno pues dejen evidencia de Simeone pero vamos a esperar es que la gente ya se viene arriba ayer hace unos buenos 45 primeros minutos y luego pues demuestra lo que es él que no tiene dos dedos de frente ese chico o sea ¿a qué viene hacer esa entrada que hace que le cuesta? le va a costar tres partidos de suspensión en el centro del campo sin peligro ninguno para su equipo pues yo creo que en fin le faltan luces a Joao yo creo que la gente ha salido que si era culpa de Simeone era roja y tal todos los defensores de Simeone se han tirado como lobos cuando realmente yo creo que no vieron el partido porque Joao Félix fue el mejor si la primera la primera parte la primera parte fue y acaba de llegar y acaba de aterrizar en el Chelsea le dieron el balón y cuando está en un contexto en el que juega cerca del área rival en campo contrario teniendo mucho contacto con el balón Joao Félix es que es muy bueno y luce pero si es bueno nadie lo ha negado yo estoy de acuerdo en que los primeros 45 minutos de Joao Félix fueron muy buenos igual que le he visto hacer esos primeros 45 minutos o segundos 45 minutos o media hora cuando ha salido en la segunda parte y no de titular con el Atlético ayer tiene lo mismo que ha tenido con el Atlético de Madrid diferencias en el juego está claro y en la velocidad y en el toque y en la posición lo que tú quieras pero cuando tiene la portería delante ayer estuvo exactamente igual que como está habitualmente como estaba habitualmente con el Atlético de Madrid a la hora de dar el pase de la muerte está como estaba en el Atlético de Madrid es decir le falta un poquito y luego en el minuto 55 esa entrada yo creo que la hace porque ya empieza a dar muestras de lo que le pasaba en el Atlético que es agotamiento el ritmo de la Premier es muy bestia yo creo que fue la ansiedad que tenía por hacerlo bien fíjate además totalmente es que se juntan las dos cosas como no va a decir el último pase como va a tener ritmo si Simeone le pone le quita no tiene ritmo hombre por favor es que tú no eres objetivo en este caso es que Simeone Simeone toda la culpa es de Simeone perdona Joao ha tenido ritmo pero es que Joao ha tenido múltiples oportunidades para demostrar que es un crack y no lo ha hecho no le han dado confianza no le han metido en un contexto que sea bueno para su juego pero Alfredo que viene del mundial de según muchos uno de los mejores futbolistas del mundo tu comentario también denota que no eres objetivo cuando dice lo del cansancio esa cual la hemos visto mil veces es un control malo el otro intenta llegar no calcula bien y no tiene nada que ver los pulmones para llamar a una persona si esas entradas suelen ser producto del cansancio muchas veces tú sabes por qué Arsenal y United no han fichado a Joao Félix porque esto lo hemos contado a partir del minuto 60 los rendimientos no es que decís sí ya no es que eres eres subjetivo ya pero es que son datos eso es una información y la respeto pero decir que ese mal control seguro que es porque está cansado yo lo he dicho seguro he dicho creo es mi opinión aquí no sabemos nada tampoco sabemos si Ferran Torres fue a la selección por una cosa o por otra y lo decimos damos nuestra opinión de verdad pero es que ayer me hizo gracia ayer me hizo gracia porque ayer 45 minutos geniales de Joao Félix no tampoco fue el mejor fue el mejor estuvo bien buena primera parte el jugador que acaba de llegar a una liga nueva con ese ritmo que tiene que acaba de aterrizar con el cambio de ciudad y Marte no sé qué a ver lo que dura cambio me quiere decir que ha tenido una semana en la que ha llegado acaba de llegar y ha jugado no ha entrenado casi con sus compañeros y es el mejor del equipo pues es significativo que luego le quitan una roja porque llega tarde pues pero tiene mala suerte intenta quitar el pie y se lo lleva pues fíjate que hubo otro jugador que llegó prácticamente el día anterior jugó un partido metió dos goles y además lo hizo con el cholo que se llamaba Luis Suárez y no necesitó aclimatación eso no fue gracias al cholo eso fue gracias a Luis Suárez joder cómo saltan los dos colos no te estoy diciendo que Joao Félix fue el mejor que no pluralices que yo ya me he desintoxicado te he dicho no te estoy diciendo que Joao Félix fue el mejor del Chelsea madre de Dios a mí me hace gracia a mí me hace gracia que en la primera parte todos los comentarios eran ahora que Joao Félix se ha soltado la correa del cholo mira lo que hace y cuando le expulsan es esto es porque el cholo le pedía que metiese la pierna o sea cuando le expulsan es culpa del cholo y cuando no es culpa del cholo que Joao no ha triunfado en el Atlético de Madrid por muchos factores no solo por Simeone y porque también él se ha equivocado para empezar por la por la él y Simeone los dos el carácter que muestran muchas veces en el campo de dejadez de falta de compromiso se notan las ganas de menfado ahora salgo del campo haciendo la luta se notan las ganas que hay en los análisis de 45 minutos los primeros 45 minutos es porque Simeone le tenía la correa la entrada es culpa de Simeone vamos a ver el fútbol es un chaval que tiene talento puede hacer buenos 45 minutos y es un tío que quiere meter la pierna y llega tarde ya está y no hay que meter a Simeone siempre en la ecuación vamos es mi opinión llega ayer Joao Félix a marcar dos goles y hoy no metemos a Simeone en la ecuación hoy no lo metéis yo no para meter a Simeone voy a esperar a que termine la temporada con el Chessy y ya diré lo que tenga que decir ah pero entonces hay que hablar de que es un chaval que está jugando al fútbol no de que Simeone no sé que se da la libertad y vosotros habéis dicho lo que habéis querido vamos a meter en la ecuación al Cholo cuando lo haga bien cuando lo haga bien y Gonzalo escucha que hay uno que te quiere decir algo cuando Gonzalo sin duda alguna el mejor equipo y el que llega con mucha más fuerza y con muchas más posibilidades de llevarse el triunfo es el Real Madrid como equipo como plantilla y como institución ahora mismo están muy por encima del Barcelona un besito y un saludo muy afectuoso desde Ceuta un oyente que es muy fiel y que os sigue totalmente Muy buenas soy Andrés Gonzalo hace alusión a mi liderazgo en las estas cholistas suelo decir que Simeone ayer volvió a tener razón sin ni siquiera jugar llegó a Félix una hora de partido una expulsión dejó destellos de mucha calidad pero volvió a demostrar que llega no mete gol y cuando tiene que ser diferencial no lo es un abrazo Qué grande Andrés el segundo oyente el segundo oyente podría venir a trabajar aquí Madre mía cómo salta lo que es evidente es que el Cholo Simeone no ha sabido sacar rendimiento echarle la culpa que eres al jugador a la mayor inversión del Atlético de Madrid en toda su historia queremos saber si otros equipos yo te digo el entrenador era Simeone lo único que tengo claro con esto es que los Atléticos su segundo club hasta el final por atención va a ser el Chelsea va a estar pendiente del Chelsea al 100% al Corcón de por este fin de no y al Corcón María, David, Alfredo muchas gracias que pasen un gran fin de semana volvemos el lunes que pasen un gran fin de semana